Música Me pregunta Elena si una alumina gigante Una picada más tenemos que rascar aquí o que sea Estando eso No tenemos que No, está más pequeño Pero ha pegado Ha pegado bien Este me hace gordo también Escuchame, este me hace gordo Esto me hace más gordo Vamos a hacer como el otro No, aquí va a estar complicado Este es más gordo, eh Este es gordo Música Madre mía Este es el mismo palometón, tío Lo está grabando, ¿no? Sí Esto es lo único que me da miedo es por las poteras No porque doble, sino que son pequeñas ¿Cómo no os calabro yo eso a veces? Como podamos Hostia Este es gordo Se está yendo No line, no line, tú Agaro parar un poco Ahí va, ahí va Está bien, está bien que se canse Ahí viene para acá Ya no me ha quedado aquí la escalera Me puedo desolgar un poco, ¿sabes? No me preocupe Si va bien enganchado Lo sacaremos Hostia, tío Se ve el lomaco Se ve un lomo blanco Eres un espectáculo Ahora mismo, eh Eres un show Levanta la caña Espera, espera Eres un show ahora mismo Ahora, hostia, ahora si lo he visto Este es muy gordo, eh Este es tu palometo, Alberto Este es muy gordo Este más de 5 kilos seguro Y está hasta que se canse Vamos, está así hasta que se canse ¿Me canse yo? Me hubiera reventado, ¿sabes? Ahí va el torpedo, tío Me encaja en 10 Me voy a poner en duda, tío Estaba haciendo perfecto Hostia, qué pedazo de lomo Dudo que lo podamos sacar, eh Dudo Esto es más de 5 kilos Vamos ¿Lo voy a ir ahora? ¡Chío! ¡Qué brutalidad! ¡Madre mía! Pues si lo saquemos del agua Eso no sale del agua, tío Disfrútalo en otras cuadras Sí ¡Madre mía! Lo estoy grabando perfecto, tío Cuando quieras le intento meter el salable, ¿verdad? Sí, espérate No, no, todavía hay que acercarlo más Se tiene cansado mucho más Y el jig es una mierda de potera Díganme la juego Va, vamos por ello Porque esos cabezazos que pega se va a soltar Sí Uno de esos te va Sí Uno de esos te va, tío Pero bueno Lo siento, pero... Si se va... Bueno, hazlo lo que puedas, eh Hazlo lo que puedas Pues ya es para que se fuese Yo creo que se la abre Lo tienes aquí Ya, Carmelo Está ya cansadico Yo creo que está perfecto Para meterle De la cabeza, claro Escucha, que sí, que sí Que sí se lo mete Sí, sí, sí Ahí no, ahí no Espérate, espérate Que te lo pongo por tu lado Ahí Ahí, engancha Claro que sí Claro que sí, levanta Levanta, me cago en su puerto No, 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 no Gracias.